Los invito a que pasen a este artículo diferente. Estamos en el zoológico de San Diego. Van a ver cosas que normalmente no se ven en los zoológicos comunes. Les recomiendo especialmente la visita a los osos panda y a las jirafas. Pase. Estamos comenzando el tour del zoo de San Diego con Kevin que prometió hablar inglés despacio y cuando le preguntemos algo nos va a contestar en español. Le vamos a hacer practicar el español ya que él vive en México con su esposa que es mexicana. Él vive en Tijuana. Estamos a 24 kilómetros más o menos desde aquí a la frontera con México. Él tiene 45 minutos de ida, 45 de vuelta. Y lógico, además de que la señora es mexicana, es mucho más barato vivir en México. Y cruzando como cuatro veces por una semana. Ah, sí. Cuatro veces en la semana cruzas. Ok. Porque cinco es demasiado. Elvis, mira, ese es el dominante. Y la forma en que sé que es elvis es porque las chicas seguían a él. Pero no canta. Porque las sigue. No canta rock. No, no, no. Con permiso. Este es elvis. Ah, acá es elvis. Es más grande de la otra y todos hembres. Hembra. Hembra. Entonces aquí es elvis. Muy bonita. Aquí es una mamá panda. Se llama bayun. Significa en chines es nublado blanco. Blanco nublado. Blanco nublado, sí. Sí, panda, sí, panda. Todo el comer, 99% es bambú. En el zoológico hay cinco de las ocho especies totales que hay en el mundo de osos. Sí, tres mil en el mundo. Pero en Estados Unidos solo doce pandas en Estados Unidos. Solo tres lugares en Estados Unidos tiene pandas, Atlanta, Georgia, Memphis, Tennessee, and the National Zoo in Washington, D.C. Es todo. Y San Diego, claro. Este es el hijo del que vimos recién. El que vimos recién pesa unos 110 kilos y este anda en los 80. ¿Tienes seis años? Sí. En julio de este año. Y se llama Charlie Wood. Charlie Wood. Significa regalo pequeño. Charlie Wood no. ¿Cómo? Charlie Wood. Charlie Wood. Charlie Wood en chines significa regalo pequeño. Regalo pequeño. Sí. En chines. Ahí va a comer algo el hombre. Sí. Un dato muy importante nos está diciendo Kevin. Estos animales, estos osos panda, de los cuales tienen... Hay doce en el mundo. ¿No? Doce? Doce en Estados Unidos. Doce en Estados Unidos. Este... De los cuales, ¿cuántos hay acá? ¿Un millón? No, no. ¿Cuántos osos panda de los doce? Oh, en el mundo. De ella, ¿quién, de ocho? Aquí, tres, pero dos visible por nosotros. Claro. De los doce osos panda que hay en Estados Unidos, tres están en este zoológico, en San Diego. Pero lo peculiar es que no son propiedades zoológico. Están alquilados a China y por cada oso panda pagan un millón de dólares por año. ¿Es así, Kevin? Es la verdad. Entonces tenemos tres pandas y pago tres millones... Por año. Por año de... De renta. De renta de China. Sí. Es no secreto. Los chinos están en todos los negocios. Ahí apareció. Apareció para que lo viera. ¿La verdad es? Sí. Estamos donde el Oso Polar. Estaba durmiendo la siesta y supo que venía el Portal de América y se despertó. Y es el oso más grande en el mundo. Como verán, siempre me equivoco al alejar y acercar. Bueno. Según dice Kevin, este elefante es de India. Tiene las orejas chicas. Y allá, aquel otro, es africano. Y tiene las orejas de la forma del continente africano. Vamos a ver si lo podemos tomar más de cerca. ¿Qué es esto, Kevin? El pájaro se llama Secretary Bird. El Secretary Bird vive en África. Es un pájaro terrestrial. Terrestrial. Sí. Entonces, vive en la tierra, pero el pájaro puede... Pueda... Volar. Sí, volar. Este pájaro come serpientes. Serpientes. Sí. Las caza él mismo. O se las tiene que dar servidas. No sé. Las atrapa él. Sí, con los pies. El serpiente es con los pies. Entonces, en la boca. Así que más que secretario, es executive. Sí, exactamente. No sé por qué se llama. ¿Viste cómo aprendiste? Llegamos al lugar de las jirafas. Sí, y tenemos un bebé también, siete meses. Es el más chiquito. Cinco metros las hembras y seis metros los machos. Y un bebé, dos metros. Cuando nace el bebé, dos metros. Se vibra de África. Nunca había visto una tan cerca y ahora se me puso de cola. Ahí está, con el amiguito, el burro. A ver, tres metros los me han visto. Sí. Un bebé. Un bebé. Qué es muy barato. Qué es muy barato. Un bebé. Un bebé. Un bebé. Un bebé. Un bebé. años y ella tiene ocho años más o menos bueno una muy linda experiencia Kevin muchas gracias estamos acá con Fred ¿de dónde son estos animales? ¿cómo? ¿de dónde son? ¿de África? de África sí se llama musai jarafa solo durmiendo por veinte o treinta minutos por un día duermen solamente veinte o treinta minutos en el día sí como un minuto o dos minutos por un vez veinte o treinta veces por un día y duermen paradas sí siempre porque abajo es muy peligroso por este animal de leones entonces siempre arriba siempre parados muy bien y acá están tranquilos acá no tienen problemas con los leones acá están en el Four Seasons